Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen sabatino de noticieros Garza Limón, hoy 19 de diciembre del 2009 Detienen un trailer en la autopista que conduce de Gómez Palacio a Jiménez Que cargaba droga oculta en juegos de salas Fue el jueves alrededor de las 16 horas mediante una revisión de rutina Que se instaló un retén interpuesto por la policía federal a la altura del kilómetro 44 Se informó que tenían ocultos 184.100 kilos de la droga conocida como cristal y 700 gramos de heroína Realizan homenaje póstumo al agente del ministerio público y a los 5 policías caídos en el cumplimiento de su deber Fue en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia Los nombres de los elementos corresponden a los jefes de grupo Gilberto Calderón Osorio y Herculano Casares Así como los agentes Walter Eduardo Valles Reyes, José Luis Huerta Vargas y Óscar Agüero Chávez Y el agente del ministerio público José Manuel Murillo Rosales El PRI no sabe gobernar En 80 años de acaparar el poder en la entidad han sumido a Durango en la pobreza, inseguridad y desempleo Dijo Marcos Cruz El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, dijo que el porcentaje de incremento al salario mínimo Sabemos logra crecer en la mesa de negociaciones entre los patrones y la clase trabajadora de Durango Sabemos que las empresas y los sindicatos siempre pactan y logran mucho mejorar ese porcentaje En las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Brinden declaración tras personas capturadas el miércoles durante el enfrentamiento en el que murió Arturo Beltrán Leiva Se trata de Catalina Castro López de 44 años de edad, Gabriela Vega Pérez de 18 y un hombre del que se desconoce su nombre El presidente Felipe Calderón admitió que los avances logrados en la cumbre sobre el cambio climático Están lejos de lo que muchos esperaban y de lo que el mundo necesita Después de más de 24 horas de intensas negociaciones Los más de 190 países acordaron que México sea la sede el próximo año La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática Capitalino Señaló que solo un mínimo de funcionarios o representantes populares emanados de ese partido Cumplen con el pago de sus cuotas como militantes Por lo que es más fácil contar a quienes van al corriente que a los incumplidos En cuanto el PRD apruebe sus nuevos estatutos Los militantes con cargos de elección popular que no paguen al partido Serán excluidos de próximas candidaturas por lo menos durante un año Advirtió el líder de ese partido en el DF Emanuel Oropesa Miles de campesinos guatemaltecos bloquearon hoy un puesto fronterizo con México En protesta por los constantes cortes de energía en al menos 5 municipios del departamento de San Marcos De los que responsabilizan a la transnacional española Unión Fenosa Según Héctor Salvatierra, portavoz de Unión Fenosa Un grupo autodenominado Frena Desde hace más de un año mantiene todo el control de forma ilegal De las líneas de transmisión de algunos municipios Pedro Picasso, entrenador del equipo juvenil del equipo Indios de Ciudad Juárez Fue asesinado cuando estaba en el interior de un negocio de telecomunicaciones En Ciudad Juárez, norte del país Picasso fue privado de la vida en circunstancias no aclaradas Razón por la cual la directiva del equipo reaccionó enérgicamente Al asegurar que este hecho es consecuencia de la impunidad Y de la violencia provocada por las autoridades El artista mexicano Juan Gabriel forma parte del Paseo de las Estrellas de Las Vegas Donde recibió el homenaje de esa entidad El cantante y compositor de 59 años recibió la estrella número 42 del popular Paseo En una ceremonia organizada en el Hotel Mirage Por mi parte es todo, mi nombre es Sandra Nayeli Y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón